4 hoy voy a enseñar a mi hermanita a nadar tendrá que enfrentar los retos que más le da miedo para poder ganar una estrella dorada pero antes de comenzar suscríbete si quieres unas clases privadas conmigo ahora sí comencemos primer paso vencer el miedo al agua o el miedo al agua estrella tienes que vencer el miedo al agua estrella vence el miedo al agua hoy muy bien pero esto ya no fue suficiente seguir vivo hasta la próxima muy bien no estrellas tienes que lanzarse al agua vamos no 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 ¡No, no, no, no! Sí, que tú... ¡No! Segundo intento, caer en posición vertical. Dale, estrella. ¡Oh, Dios mío! Dale, estrella. ¡No! Tercer intento, dale, estrella. ¡Eso tuvo que doler! Tercer paso, aprender a flotar. ¡Vamos, mis amores, dale! Estrella, para poder flotar tienes que saber de esta canción. Tranquilita, sencillita, respiro y aguacita. Eso es todo. ¡Ay, qué fácil! Tranquilita, sencillita y aguacita. ¡No, faltó respirar! ¡Muy bien! ¡Ahí te voy, San Pedro! Cuarto paso. En este paso ya deberías estar nadando. Wey, imagínate que luego de... ¡Mamá! ¡Escucho borroso! Vamos con estrella. A ver estrella, yo te voy a poner en esa posición y tú solamente mueves tus pies y tus manos. ¿Tú? Sí. Sí. ¡Eso, muy bien! Doreal terminado, después de que tengas todos estos cuatro pasos podrás hacer lo que tú quieras en el agua. ¡Hundámonos! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Soy la mejor profesora! Reestetic. Reestetic. ¡Dale like a este video si les gustó! ¡Dale like a este video y suscríbete si quieres unas clases personalizadas conmigo! ¡De estrella! ¡Estoy muy orgullosa! ¡Llama 958 y contrátame! ¡Bye! ¡Eso es todo por hoy! ¡No olvides suscribirse! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja!